Más información www.mesmerism.com ¿Ya vienes a caminar en galla? Poquito Ya se resbala Vente le dices Oh wow, traes unas flores Vente Chis Chis, no te estoy sacando foto Te estoy grabando Me dice Chis Vente Llego que trae ganas de ir al baño Que no se acomoda así Míralo Por eso se enoja que lo traigo caminando